Este fin de semana se desarrolló un importante encuentro nacional de básquetbol femenino en el Club de Estudiantes que tuvo varias categorías, desde mini, pre-mini, hasta chicas de 18, 19 años, que han venido de varios lugares. De diferentes puntos del país han estado aquí, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Eucen, entre algunos de los lugares, más cada uno de los equipos de la ciudad que tiene y que se animó a participar de este certamen de básquetbol femenino con muchos partidos, Puro Básquet, viernes, sábado y domingo, y además, testimonio incluido acá en Canal 9 Noticias. Nuevamente, una experiencia muy grata, al ver que la gente se va sumamente conforme, agradecido por lo que han vivido este fin de semana a Puro Básquet, sobre todo difundiendo el básquet femenino que cuesta tanto a todos, los de afuera, los locales, haber recibido más de 200 chicas en nuestra casa este fin de semana, que las chicas se vayan plenas y felices, que te agradezcan, realmente para nosotros es una satisfacción enorme. Lo más importante del encuentro es justamente que sea un encuentro para que compartan, al margen de lo deportivo, todos los espacios que no son de juego, espacios en comune, las chicas que tenemos nosotros con las de afuera. Estuvo muy lindo todo, les gusta a ustedes viajar, participar. Sí, estuvo muy bueno, un viaje largo, pero no, pero estuvo muy lindo. ¿No quieren ni vos? No. Se bailaron todo. Sí, hay que ponerle onda a las cosas, ¿no? Hay que aprovechar. Claro, ¿cómo la pasaron en todo el... Pudieron pasear por la ciudad? Sí. Seamos muy poquitos, pero además las niñas se re divirtieron, todo. Ya se van para Quilme, van a dormir todos. Y muy linda y además nos gusta todo, no sé cómo compartir y además la técnica que nos llevamos de todos los partidos. ¿Tuvieron que competir con otras chicas de otras provincias? ¿Cómo fue esta experiencia para vos? Y fue hermoso porque compartimos con estas chicas que no conocíamos mucho y ahora como que nos amistamos, empezamos a llegar más. Las chicas son todas re piolas, nos llevamos muchas amistades, más que nada de Quilmes, solo más. Y no, nos llevamos una experiencia hermosa de poder jugar contra chicas de otros lugares. Bien, muy bien. ¿Les gustó esta experiencia? Sí. ¿Ya habían tenido otra experiencia así de compartir con otras provincias? Sí, parecidos. Parecidos. En Torquí. Sí. Muy bueno estuvo, la verdad, genial, me encantó. Fue una nueva experiencia para nosotras porque nunca habíamos asistido a un torneo así y la verdad muy lindo todo. ¿Cuál fue el equipo que más te gustó? Quilmes. Quilmes. Y además son las más ruidosas. Sí, sí, sí. Son más buenas ondas. Son más buenas ondas ellas. Bueno, el año que viene vuelve. Sí, obvio. Bueno, el año que viene vuelve. Vamos. ¡Gracias!